He dicho a mis tareas Y volando a volar a tener Si me faltaba un poco loco que el sol Y sentaba en el mundo saliendo la cosa de mi La música cosa tomaba todo por mi Oh, ay, oh, oh Nada de tu, oh, oh En tu, divino, divino He dicho a mis tareas Y volando a volar a tener Si me faltaba un poco loco que el sol Y sentaba en el mundo saliendo la cosa de mi La música cosa tomaba todo por mi Oh, ay, oh, oh Nada de tu, oh, oh En tu, divino, divino He dicho a mis tareas Y volando a volar a tener su En tu trabajo como el sol Y sentaba en el mundo saliendo la cosa de mi Una música cosa tomaba todo por mi Y volando a volar a tener su Y volando a volar a tener su Y volando a volar a tener su En tu trabajo como el sol En el mundo saliendo la cosa de mi Y la música cosa tomaba todo por mi Y volando a tener su Y volando a volar a tener su Y volando a volar a tener su Y sentaba en el mundo saliendo la cosa de mi ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!